ah acá mueven yo no me llevo contigo Bueno, aquí fue que llegamos, nos fuimos lejos, esto es parte 2 de hoy es el cumpleaños, van a ver cuando nos levantamos de carne esta tarde, descansamos, fui a ver los agentes del museo, y ahora estamos aquí. Ahora estamos en Hamtee Park. Yes, Hamtee Park. Estos son una cotilla super super duera, un poquito picante, pero eso después se paga en el baño. Ah si. Un poco, un poco picante. Un poco picante. ¿De cuánto? ¿De cuánto? ¿De cuánto? ¿De cuántowin? Cuatro. Dos poils. Sí. Aquí vienen los appetizers. eso es mucha vaina picante es solamente de loco ah, I think so un poquito yeah, he says a little bit that would be a little bit would be ¿se nos quiere? un poquito vinagre bueno, aquí como pueden ver llegó la comida, señores no, no, ese es como un vinagre estas son las mejores costillas que yo me he comido después de la que hace me he comido no, no, no mira esto 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 percibón media ajada con 隊 percibó p a KNOW yes bahn es en p aquí no hay nadie que habla español y lo que cocina y 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